Buenas mis amigrijillos, empezamos el video con una nota rapidita del Showcast. Ha subido un video a su canal principal y la verdad no sé por qué me sale toda esta franja si no me lo he visto. O sea, ¿para qué me voy a ver algo que ya vimos en su transmisión? Bueno, se llama Reflexiones tras la polémica, os cuento todo, ¿ya? Se habrá hecho algunos cortes de su transmisión de ayer y lo ha subido. Me imagino que llegará a más del millón o cubrirá más, más vistas que sus videos habituales, ¿no? Le damos click, acá está, bueno, para que se den cuenta, si ya está con la misma ropa, así que no es un video aparte de lo que hemos visto. Y ya, ahora pasamos con el otro tema. Ustedes se acuerdan del video que les he sacado, creo que no ha sido ni siquiera un solo video, dos, ¿no? En la polémica de AuronPlay, ¿qué pasó? En una ocasión, AuronPlay le dio platita, 300 pavos, 300 euros a un mansito llamado Josepo, al menos así le dice. Este es su canal, bueno, canal no, su cuenta de Twitter. Hay gente de peso, ¿ah? que los está siguiendo, miren. Pum, Auron, Tio Shure, Atsu, Nexus, Braster, Braster, el que tuvo problemas con AuronPlay, que dijo que crecía a base de reacciones o robar contenido, ya. La cosa es que en ese quilombo, AuronPlay le había dado 300 euros a Josepo por las carreras que él diseñaba, ¿no? O de GTA, y él se extrañó diciendo, ¿pero cómo es esto? ¿Dinero? Y AuronPlay dijo, sí, claro, porque tú me estás brindando tus carreras que estás creando, que te tomas tu tiempo, bla, 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 y todo eso. Y él decía, pero en ocho años que estaba diseñando carreras, nadie me había dado absolutamente nada, o al menos eso es lo que era de entender. Y AuronPlay se terminó peleando con algunos tuiteros, porque algunos defendían de que cada uno ve si cobra o no cobra, bla, 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 intervino Fargan y todo eso. Pues bueno, algunos tuits de Josepo, vemos más o menos qué es lo que piensa al respecto, ¿no? Y lo más importante es que también se le ha tirado a Danny Ray, justamente este man del que estamos viendo, ¿no? Que tiene este su canal, 11 millones. Vamos a usar el video de Shur, ¿por qué? Porque Josepo se contacta con tío Shur y le cuenta pues su versión. Ya, miren todos sus videos, sus videos, sus videos, sus videos, sus videos, full GTA, full GTA, y no le va mal, ¿eh? O sea, ya, debería tener más vistas para sus suscriptores, pero igual. Este lo subí hace una hora, 200 mil, 300 mil, o sea, no le va mal y sube dos, tres videos diario. Entonces, bacán por él. Sí, genial. Todo GTA. Parece que esto que va a contar Josepo ha sido de años atrás, del 2017 más o menos. Esto lo vamos a cerrar, sí, para no confundirnos. Vamos a leer algunos tuits de Josepo del 24, ¿eh? Hace cinco días, más o menos en la fecha. Sí, es que fue exactamente en la fecha cuando AuronPlay estaba que se peleaba con algunos tuiteros sobre el tema ese de si debía pagar o no pagar. Él dice, toma esto, por amor al arte. ¿Quién ahora ha sido acá? Capaz de Game Gameplay. Ya, por el amor al arte, 1300 carreras creadas en Play en ocho años, 5 de enero de 2013. 500 carreras creadas en PC en tres años. Si vosotros no queréis hacer que os valoren vuestro trabajo, es problema vuestro. Por cierto, buen PayPal en la descripción por amor al arte. Sí, creo que es de The Game Gameplay que él sostenía que si no cobra, pues es su quilombo, ¿no? Y que muchas personas, sí, es que como que lo generalizaba. O da a entender que un grupo, un grupo grande de personas que diseñan los juegos, los juegos que día, las carreras de GTA, no tenían por qué cobrar. Algo así, da a entender, ¿no? Pero está borrado el tweet original. ¿Y tu trayectoria qué tenía que ver? Él solo estaba dando su opinión y si lo hace porque le gusta y no quiere cobrar es su decisión. Sí, también es su decisión. Lo malo que yo veía en su tweet era que decía nosotros, nosotros. Claro, puede estarse refiriendo a ese grupo que no quiere cobrar, ¿no? Pero capaz yo no lo hubiese puesto. ¿Por qué otros lo van a malinterpretar? Aquí el metido eres tú que buscas humillarlo porque tú sí cobras. Ah, y su PayPal es su perfil que tiene. Literal no es nada malo, menos arrogancia. No, no tiene nada de malo que ponga su PayPal en ese sentido. Lo malo tendría que ver de que tú digas, no, que yo no quiero cobrar o me da igual si cobro, pero pones el PayPal. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estás cobrando o no estás cobrando? ¿Para qué pones el PayPal si dices que no te importa que te den dinero? El PayPal lo estás poniendo porque quieres que te den dinero en sí. Yo tampoco quería cobrar nada. De ahí que le quisiera devolver los 300 a Auron, pero que ahora vengan a tirar beef porque esta oportunidad no les ha ocurrido a ellos. Y Auron dijese eso en el directo, me parece muy lamentable. Si lo hubiese pasado a esta persona, se quedaría callado. Capaz que sí. Capaz que sí. Vamos a darle para atrás. Domingo 5 de enero del 2014, sus carreras. ¿Cuánto se demoró uno por crear, no? Carreras publicadas. 1.357. Wow, 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 wow. 550, bueno, es de tiempo más atrás. Y así. Y aquí discute y discute, gente dándole la razón, gente peleándose con él. Vamos con Shur, sí, porque aquí, como les digo, Josepo se ha contactado con Shur, porque Shur había sacado un video hablando del tema. Y Josepo considera que algunas cosas se le han pasado O no están bien explicadas Porque él tiene su versión Vamos a escuchar Sí, es necesario porque este Total, se ha contactado con él, ¿no? Se ha contactado con él y él le ha dicho ahí todo Vamos Me hubiese gustado dejar todo más aclarado Porque ahora parece que el malo de la película soy yo Sé que me pasé con mis palabras Pero tengo mis motivos Las carreras que él usa, mías Son carreras modeadas Las cuales suelen contener vehículos Que no salen en el juego Y salen a lo largo de las semanas Hasta dos barra tres meses Entonces a él interesa subirlas No manchó mucho esto Pero lo que estoy entendiendo aquí, Josepo Es que él diseña las carreras Y hay cosas Las cuales no saldrían en el juego de GTA ordinario Por lo tanto, sí te sirve Sí te sirve Es agonomeroso en el juego Y por lo tanto genera interés a la gente Como dice ahí, genera interés en la gente Su diseño de carreras Y bueno, él me contactó en su momento hace años Por privado de Twitter Me habló Me habló a ver si podía crearle carreras A lo cual yo acepté Y dice Josepo Josepo ocupó Aquí algo importante Desde el principio Le está contando Bueno, este Quedamos en que esta es la versión de Josepo Sí, tendría que hablar Dani Rep Pero no ha hablado nada al respecto Nada de nada Ya Está diciendo que Dani Rep fue el que lo contactó a él ¿Sí? Desde ahí ya estamos viendo Quién se estaría acercando Según la versión de Josepo En Dani Rep Le dije Bueno, quiero carreras Dale, papu Yo las creaba en directo Poniendo el título Creando carrera Dani Rep Y por algún motivo El algoritmo de YouTube Me colocaba encima de su canal Al buscar la palabra Dani Rep Lo cual no le hizo gracia Y dejó de decirme gracias Por las últimas carreras que le creé Aquí empieza Aquí empieza conflicto Aquí empieza la vaina Hasta que me dio por hablarle Creo que me ha saltado algo Vale Dale, dale Hasta que me dio por hablarle Más rápido, más rápido Más rápido Porque Y preguntaba que qué ocurría A lo cual me respondió Lo de que salía por encima de él Al estar en el stream Y que no le hacía gracia Ojo, ¿no? Se enfada con Josepo Porque el algoritmo Lo pone por encima Josepo Porque Dani Rep Imagínense esa vaina Creo que eso No nada más se puede ver En En quilombos de salseo O de videojuegos Yo con mi canal de resúmenes Pongo tu película Y es difícil de que se encuentre Lo pongo Y sale entre primeras búsquedas Otra cosa Un canal de resúmenes de películas Que se llama Películas resúmenes Algo así Tendría que picarme quizás, ¿no? Pero ¿Qué se puede hacer Al respecto? Pero ya, bueno Volviendo con el tema O sea Estamos entendiendo aquí Que Dani Rep Se pica Porque como Josepo Le estaba creando sus carreras Con el título, ¿no? Con el título Dani Rep Creando Creando carreras Él prevalecía Prevalecía en sus búsquedas Del algoritmo Porque YouTube Lo hacía así YouTube No él Y se picaba Se molestaba por eso Cuenta Josepo aquí Así es A lo cual Él me dejó Prohibido utilizar su nombre Y crear las carreras en directo Aún sin poner su nombre Diciendo que las carreras Que crease Eran exclusivas Solo Para su canal A lo cual Me negué O sea Desde aquí Ya estamos viendo Una forma autoritaria De Dani Rep ¿No? Con Josepo Diciéndole Oye, hermano Hace esto Pero no hace esto Porque si no Fifi Mitri Me perjudicas a mí Le debería haber estado pagando Muy bien ¿No? Me imagino Me imagino Y lo mandé a la carrera Públicamente en su momento Que esa es otra La gente se piensa Que esto lo he hecho ahora Yo por primera vez Y no Lo hice el mismo día En YouTube El día que le dije Que hasta aquí En su momento Él solo tenía dos creadores De carrera de confianza Cosi y yo No conozco a Cosi Yo no Pero supongo que también Será así como Josepo ¿No? Y Los cuales le dejamos Las carreras listas Para subir dos Tres vídeos al día Y bueno En su momento Pues sí Mis carreras solían generarle Más que otras carreras de Cosi U otro creador De ahí me enfado Básicamente Ya lo que está queriendo decir Es que Josepo Prevalecía sobre Cosi No como persona Sino como creador de carreras ¿Por qué le daba más? Además de ponerme pegas Con cómo hacía las carreras Las quería facilitas Para pasárselas Y pedirme carreras Por privado a cualquier hora Da igual que fuese A las tantas de la madrugada Que por la mañana Que por la tarde Que por la noche Le pongo Le pongo yo Madre mía Así que parlo Uno asume Si él lo buscó Si él está requiriendo Las carreras Pues Dinero ¿No? Dinero Tiene que pagarme Con algo así Ya no le veo El sentido de que Voy a hacer esto Por amor al arte Si no Tiene que pagarme Si él me está buscando Y me está pidiendo Para tales horas No puedo hacer esto Que esto sí puede hacer ¿No? Aquí ya no está en discusión Eso de que Hay amor al arte Y no me tienen que pagar nada Haciendo las carreras Para sus vídeos Pues sinceramente ¿Qué ganaba yo? Sobre nada No me agradece las carreras No me pagan Y aclara Que tampoco he querido No Escucharon Es que Con lo que escuchas tú Previamente Teóricamente Ya estamos hablando De un servicio Que tú le estás brindando A esta persona Que te está diciendo Oye Ya Necesito que me ayudes En esto Esto, esto Que el otro Y lo necesito para hoy Necesito para más tarde Necesito tanta cantidad Que desde ahí Yo ya no veo nada De amor al arte Porque antes estaba En discusión eso Si diseñabas carreras Para que Puedas agradarle más A tus youtubers Streamers favoritos Pero esto Esto yo ya no lo veo Ni pies ni cabeza Tendría que ser pagado Y ya Nunca Se enfada Porque es algo Si más suyo Cuando realmente En esos años Generaba De 1 a 3 millones De visitas Por vídeo Encima me prohíba Hacer las carreras En directo Con o sin su nombre Ya que según él Son exclusivas Para su canal O sea a ver No te paga Porque no quiere Pero Con lo que está hablando De las vistas Que tenía Y bueno Sus vistas Hoy en día Tampoco es que le vayan mal Pero me imagino Que Tiempo atrás Le iba mucho mejor Porque era más novedoso Cierto Lo de las carreras Y eso O sea No veo ningún vídeo Que esté por debajo De los 100 mil Esto ya es plata Muchísima Por cierto Acel está Que le va de la puta mare Con su canal ¿No? Ha explotado Con lo del Ah bueno Aquí hay uno Pero este es un short Ha explotado Con toda esta vainilla Del shock Pues Felicitaciones a él Ya la cosa es que No le va No le va nada mal Y parece que lleva tiempo Es que si bajamos Bajamos y bajamos Recién vamos cuatro meses Por tantos vídeos Que sube Él gana su plata Gana su plata Él luego quiere la exclusividad De las carreras Eso se tendría que haber hablado Claro O sea porque si pagas Entiendo que tiene la exclusividad Si pagas Creo que ahí se podría entender Por qué quisiera la exclusividad Como si fuese una Una empresa Una franquicia Ya mira Acordamos esto Tú me haces tanta cantidad En determinado tiempo Y yo te doy Esta cantidad de dinero ¿Sí? Pero ojo Estas son las reglas Quiero la exclusividad Y bueno Eso se acuerda Eso se acuerda ahí mismo Si es que va a haber exclusividad O no O si el creador de las carreras Puede hacerlo para él O para otra persona Eso ya se negocia Pero ¿Qué van a negociar Si no había pago alguno Según lo que comenta Josepo? Nos quedamos con Que esa es su versión Tendría que hablar Danny Ray Eso es así ¿Vale? Pero No pagas Pero claro No pagas porque no quieres Pero es que no sé tío O sea Quejarte porque Supuestamente el algoritmo Ponía a Josepo Por encima tuyo Y por eso ya no le dejas El contenido de esto y tal Es como No sé ¿No? O salvo de ahí Aprovechaba Josepo Para atraer gente ¿No? Para su canal Que se yo Sus cuentas Porque Ahorita tiene Como hemos visto En su Twitter Más de seis mil seguidores Está bien claro Hacerse conocido Al momento de estarle sirviendo A streamers Pero yo no considero Que eso sea lo suficiente Hay gente que le chupa Un huevo tener seguidores Y hay otro que Pues sí 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 le sirve Pero eso es muy por encima O muy aparte De lo que tú Tendrías que pagar Dinero Dinero La gente quiere dinero ¿No? Dinero 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 Hubiese sido Que Josepo Lo hubiese ido A buscar A Danny Red Le hubiese ofrecido Danny Red Se hubiese Se hubiese rehusado Lo hubiese rechazado Y le aceptase Ya de vez en cuando Qué sé yo Hasta ahí Podría Podría entenderlo mejor Por ejemplo Yo les cuento Cuando estaba Cuando me estaba yendo Mucho mejor Con mi canal de salseo A veces me escribían Al privado Ofreciéndome Hacer miniaturas Y todo eso Yo los rechazaba Los rechazaba Porque uno No estaba ganando Tampoco muy muy bien Que digamos Entonces ¿De dónde les voy a dar? ¿De dónde les voy a pagar? Porque si Incluso ellos acercándose Porque si lo están haciendo A diario O en todos mis videos Que puedo sacar 3, 4, 5 videos Y que por cada video Me van a sacar una miniatura Van a querer un pago Y si yo no tengo para darles Pues prefiero hacerlos yo O este No sé Si más adelante Me fuese mejor Capaz lo consideraría Pero yo mismo Tengo que ser consciente Si es que Si es que Me conviene o no Que personas ahí Estén pendientes de mi canal Para servirme ¿No? Entonces mejor No, ahí no más Pero esto Yo veo que aquí Los dos ya Están trabajando en conjunto Y no había pago Aparentemente ¿No? Como por desgracia No hay forma de poner Las partidas privadas Si lo hago Solo puedo acceder yo a ellas Habla sobre La creación vital O publicarlas Y que puede acceder Y que puede acceder Todo el mundo Es un todos o nadie ¿Vale? Yo que sé Ayer me pasé Es verdad Pero es que el trato Es que el trato que me dio En comparación a cualquier Otro creador de contenido De GTA Con los que he colaborado A lo largo de estos años No ha sido muy agradable Que digamos Es que otros eran peores Incluso Teniendo en cuenta Que José Pó Ha estado ocho años Según lo que comenta Y ya hemos visto Las imágenes De las carreras Desde el 2013 Guas Macho Ha perdido harta plata Peleado Toda la historia Y Dani Red Pues puede seguir Usando tus carreras O sea Uno puede hacer las cosas Porque le gusta Y aparte ganar su dinero Porque son públicas Son para todo el mundo O sea Ellos hubieron Todo ese conflicto Toda esa mala onda Todas esas diferencias Pero la cuestión está en que Dani puede seguir Usando las carreras Que saca José Pó Y José Pó No puede decir nada Al respecto Y le tengo mucho rencor Acumulado por él Y es cierto Me dijo que si ponía su nombre Me tumbaría los vídeos Y tal Básicamente amenazándome Que no sé si eso Eso suena grave Suena grave Por cosas del algoritmo De YouTube Ustedes saben Como el algoritmo De YouTube A veces se comporta De una forma Que tú dices Oye pero por qué Es esto A qué se debe Y no es tu culpa Se podrá o no What the fuck Dime alguien Que pasa Y al nuevo En esto de las redes sociales YouTube Y esas historias Auro le preguntó A Dani Red Sobre José Pó Pero eso fue hace tiempo O fue hoy No ya Ya este Por José Pó Me dijo que Si ponía su nombre Me tumbaría los vídeos Y tal Básicamente amenazándome Que no sé si eso Se podrá o no Pero vamos Que me ha cojo En ese momento Ya que era nuevo En esto de las redes sociales YouTube Y esas historias Y bueno Decidí mandarlo al carrer Porque no me había sentido Ese trato Después de tirar más de 8 horas al día Para dejar a él Las carreras listas Más de 8 horas al día Más de 8 horas al día Gente Eso es Como un trabajo habitual Un trabajo tradicional Que tú trabajas tus 8 horas Y te pagan Claro No te van a pagar diario Algunos trabajan así O quincenal O mensual Pero 8 horas diarias De tu vida A medida para que estuviesen a su gusto Y no se quejase Tampoco me dejaba jugar con él En las partidas Porque le ganaba y las subía Esa parte también Me pareció gracioso Si es que es cierto ¿No? Pero suena gracioso O sea No, no No juegues conmigo mano Porque yo tengo que quedar Como el más capo Como el más perrón Y si tú me ganas Yo quedo Este Por debajo Y pierdo a seguidores Capaz No, no Mejor no Lo cual no le hacía gracia Ya que siempre ha tenido La imagen de ganador Y el dios de GTA Hostias 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 Y por desgracia Estas cosas las sabemos Cuatro personas contadas Que colaboramos con él Hace cuatro o cinco años Entonces al final El que paga el pato De todo esto soy yo Ya que soy el miresín Cuatro o cinco años Más atrás de Dios Hombre, a mí no me parecería raro A mí no me parecería raro Que Josepo Le ganas a Daniel Rebe En más de una ocasión Teniendo en cuenta que Josepo Es de las personas Que crean las carreras O sea, es el creador del juego Es el creador de la carrera Yo supongo Supongo Que Josepo le sabrá Al juego Pero yo creo que sería lógico Que gane Supongo, ¿vale? Bueno, pero una cosa aquí, ¿eh? No siempre el creador de algo Tiene que jugar mejor Que otra persona Que aprende a jugar muy bien, ¿eh? ¿No se le viste en Super Smash Bros? Los creadores de Super Smash Bros No es que le puedan ganar A los jugadores profesionales De Super Smash Bros Claro que se puede Se puede entender que sí Deben tener una noción Mucha noción De cómo es el juego Porque ellos son los creadores, ¿no? Pero no es que Haya una regla universal Que diga Ah, ya El creador del juego Tiene que ser el ganador Sí o sí Capaz te puedes topar Con alguien que es recontra pro Y te la mete doblada Subtitulada Y en HD Es que me acuerdo de Yu-Gi-Oh Maximum Pegasus Era el creador del juego, ¿no? De las cartas Y Yu-Gi-Oh se la termina Metiendo doblada Subtitulada Yo no tengo nada en contra tuyo Ni mucho menos Ya que viste que me la suda Que comáis por mis palabras Cada uno tiene su contenido Y es totalmente respectable Pero me fastidió Que me haya llevado dicha imagen Cuando faltaban un montón de cosas Por contar A lo cual he quedado yo Como el malo de la película Un envidioso y un subido Por los 300 euros de AuronPlay Carita sudando Y nada, simplemente eso Que ya contarte todo en detalle De forma privada Yo a partir de ya Me estaré el tema a un lado Ya, bueno, vamos a pasar Ya, este extracto que va a mostrar Es de 14 días Ya sería Sí, este video era para tocarlo ayer Pero estuve ocupado, muchachón Estuve que salir desde temprano Ya, me disculpen Pero sí sirve, sí sirve Esto de hace 13 días Sí sirve, sí sirve A ver, cuando le preguntaron a este En tus manos Sí sirve, igual Tú me invitas a mí Y yo los invito a ellos ¿Vale? A la partida Que tú y yo estamos ya de amigos Echamos muchas cara a cara De Josepo Te suena, ¿no? ¿Tú conoces? Sí, sí Aquí le ha preguntado a AuronPlay A Dani Red por Josepo Y dice sí, sí, sí Otra vez, otra vez ¿Tú conoces? Sí, sí Sí, sí, Josépo Sí, Josépo Sí, bueno Dos horas que voy a hacer Última cara Uy, 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 uy Ese detalle no lo teníamos Da una impresión Da una impresión Como que lo pasa Lo pasa por alto, ¿no? ¿Cuándo es a Josepo? Sí, sí Sí, sí Y ahí no más queda Cuando tú no tienes problemas Con alguien Creo que generalmente Es como que tú Claro, sí Lo conozco He hablado con él hace un tiempo Nos llevábamos así Y sueltas Sueltas información Que nadie te pide Pero igual tú lo sueltas Porque Tienes buen rollo Con esa persona O sea, no has tenido Ningún problema Entonces tú mismo Te desplayas Hablando de esa persona Salvo la forma De Daniel Rey O sea, este Su forma de ser Sea así, ¿no? Que sea cortante Pero no parece Sí, ahí salga Hombre, a ver Yo no Yo aprecio mucho Que Josepo ¿Qué tiene que decir Dani Rey Salvo Pues nada Tendríamos que también Escuchar la otra parte Porque sería injusto Que solamente una parte Se lleve la gloria Por así decirlo Capaz y está diciendo Toda la verdad Pero ya les he dicho Sobre el tema De las verdades Mi verdad Tu verdad La verdad De repente Si hablase De Dani Rey Lo dudo Porque esto ya Esto ya es de ayer Antes de ayer Y las cosas parece Que van a seguir Su curso Podrían intercambiarse Algunas otras cositas Y se podrían Entender mejor Y si no habla Y si no habla Es porque Capaz no le importa El tema O piensa que Esto lo perjudicaría Muchísimo más Que se yo Ahorita él está bien Le va No digo bien Tampoco Pero vemos que Sus vistas No están nada mal Entonces Tranquilamente Según lo que se comenta Años atrás Parecía que le iba mejor En sus vistas Pudo haber pagado Tranquilamente Y él contactaba a Josepo Según su versión Pero nada muchachones Hemos terminado este extracto Espero que les haya gustado Sin nada más que decir Los invito a que señalan A mi Twitter A mi Instagram A que le den su poderoso like Nivel Ultra Instinto Agradecimiento al video De hecho Porque ha servido Ha sido Josepo Quien ha contactado con él Entonces tenemos ahí Su versión más completa Los quiero un montón Hasta la próxima Josepo